Música Quieren agitar, su cara agitar Soy como una boca para la mano de boca Y en tu boca, tiene todo el peor Quiero estar tranquilo Y en mi situación, quiero dar solución Soy como un amante, no te doy bien Y en mi situación, no va a terminar En tu casa, en tu casa, hoy estoy aquí Estoy loco Y en mi corazón, y en tu casa Siempre me lloran Yo te amaré Yo te amaré por siempre No diré Cuando tú ni la такая Y en mi situación, no te doy bien Yo te amaré por siempre Yo te amaré por siempre Yo te amaré por siempre Yo me lloran Yo te amaré por siempre Y en tu casa, en tu casa, hoy estoy aquí Y este suerte Yo te amaré por siempre